¡Perdóname! Yo no sé qué me va a pasar Pero no te preocupes Que yo no voy a dejar que este imbécil se te acerque No le voy a decir nada, mi amor ¿Sabías que había un loco suerte y no te importó? Me voy a poner en peligro la vida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sabía nada ¡Hijo, ya pasó! Yo creo que yo no le voy a quedar mi clave ¡Begamín! ¡Begamín! No había nadie acá